Pan, 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 Pancho, Martínez, Chambao, el, 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 el sonido que retumba perrón. A la gente de Bron, ya nos está acompañando la gente de Bron, soy el famoso Charlie Ruiz, que bueno ya está presente también, para zona especial, a la amiga Carrie que ya nos está acompañando por ahí, aunque sí, ya llegaron las chicas Chamba, soy, ya están presentes, la amiga Carrie, toda la gente de Brooklyn, que bueno pues hoy nos está acompañando ya en esta ocasión, y bueno, vamos y Gavieros, si más friángulo, vámonos con más de la música, con más las temitas, hoy para zona especial, a las cámaras que ya están grabando el evento, vamos al menos el famoso flaco de oro, la cámara Chombera, para saludar a Juanito, like, bueno ya está grabando, en esta ocasión se va a quedar bien grabado, la grabación, los videos, en esta ocasión para saludar a las dos cámaras, cuando ya nos están acompañando, así es que, vámonos con ese número, este tema personal especial, a tal la bandera, chambedora, bailadora, que hoy, dicen presente, bienvenido esta noche. Para que baile toda la banda, chambedora, bailadora, esta noche, toda la gente de Queen Nueva York, en el mero barrio, en el mero barrio, en el mero barrio de los paisanos, toda la Ruzberg, esta noche. Iniciamos buenas noches, toda la bandera, chambedora, bailadora, venga. Iniciamos hoy, llegaron las cámaras grabando, ya llegaron las cámaras grabando, La Cámara Gamera, la Cámara Gamera, La Cámara Gamera, y agarrando el evento, Dice el gabacho, Dice el gabacho, La Cámara Gamera, y agarrando el evento, Sonidos son deseados Con la mano de laico Con un champazo bien perrón ¡Champazo! ¡Un más! ¡Champazo! ¡Otro más! ¡Champazo! ¿Cómo dice? ¡Una cumbia chingada! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para la cumbia de Cari! ¡Toda la gente de Brooklyn! ¡Venga la gente de Brooklyn! ¡Con un champazo bien perrón! ¡Champazo! ¡Cumbia de negro! ¡Con la güerita! ¡Cumbia de blanco! ¡Desde la cumbia del sonidero! ¡Cumbia de negro! ¡Con cierren con motores! ¡Cumbia de blanco! ¡Venga los sabores! ¡Super combo! ¡Los de ahí! ¡Ajá! ¡Esta ritmo sabrosa! ¡Este ritmo chamba manía! ¡Que bailen las luces! ¡Chicos! ¡Con estas luces! ¡Ándele a bailar! ¡A bailar! ¡Dame la bandera! ¡Champadora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cierre con motores! ¡Esta es la cumbia de los sonideros! ¡Vamos! ¡Venga son! ¡Venga son! ¡Que bailar! ¡Chovah! ¡Venga son! ¡Qué bailar! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga son! ¡Venga son! ¡Venga! ¡Venga son! ¡Venga! La Cámara Chambera 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 La Cámara Chambera